Como seguramente ya tienen la información, no se aplicarán tarifas a partir del día lunes. Bueno, ¿en qué consiste esta declaración? La voy a leer tal cual. México y los Estados Unidos se unieron esta semana para enfrentar los retos comunes en materia de migración, incluyendo la entrada de migrantes a Estados Unidos, que violan la legislación estadounidense. Teniendo en cuenta el aumento significativo de migrantes a Estados Unidos, provenientes de Centroamérica a través de México, ambos países reconocieron la importancia fundamental de resolver rápidamente la emergencia humanitaria y la situación de seguridad prevalecientes. Los gobiernos de México y Estados Unidos trabajarán conjuntamente lo más pronto posible para alcanzar una solución duradera a este fenómeno. Como resultado de las discusiones, México y Estados Unidos se comprometieron a reforzamiento de las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley en México por parte de México. México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana a fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur. México está tomando acciones decisivas para desmantelar las organizaciones de tráfico y trata de personas, así como sus redes de financiamiento y transporte ilegales. Asimismo, México y Estados Unidos se comprometieron a fortalecer la relación bilateral, incluyendo el intercambio de información y acciones coordinadas, a fin de proteger mejor y garantizar la seguridad en la frontera común. Instrumentación de la sección 235B2C. Los Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235 a lo largo de su frontera sur. Ello implica que aquellos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrán esperar la resolución de sus solicitudes de asilo. A su vez, México, por razones humanitarias y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, autorizará la entrada de dichas personas mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo. México, de acuerdo con sus principios de justicia, fraternidad universal, ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y a la educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como protección a sus derechos humanos. Acciones adicionales. Ambas partes están de acuerdo en que en el caso de que las medidas adoptadas no tengan los resultados esperados, entonces tomarían medidas adicionales. De ser necesario, México y los Estados Unidos, a fin de enfrentar los flujos migratorios irregulares y las cuestiones de asilo, continuarán conversaciones sobre los términos de otros posibles entendimientos mismas que serán concluidas y anunciadas, en su caso, en un periodo de 90 días. Estrategia regional en curso. México y los Estados Unidos reiteraron la declaración del 18 de diciembre de 2018 en que ambos países se comprometieron a fortalecer y ampliar la cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y Centroamérica para crear una zona de prosperidad. Ambos países reconocen los fuertes vínculos entre el crecimiento económico en el sur de México y el éxito de la promoción de la prosperidad del buen gobierno y la seguridad en Centroamérica. Estados Unidos reiteró su beneplácito al plan de desarrollo integral lanzado por el gobierno de México en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover estos objetivos. México y los Estados Unidos liderarán el trabajo con socios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica próspera y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias en casa. Le doy la palabra a la embajadora Marta Bárcena que se los va a leer en inglés. Por favor. Buenas noches a todos. Muy interesante el anuncio que acaba de hacer el secretario de Relaciones Exteriores de México afuera de la sede del Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington. En términos, a grandes rasgos, esto significa que México de cierta manera se va a convertir en ese tercer país que había dicho tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador no se iba a convertir. En otras palabras, va a ser parte del trabajo de aplicar la ley inmigratoria de Estados Unidos al recibir en su territorio algo que ya ha venido ocurriendo pero ahora va a ser en forma oficial a los migrantes que tengan la intención de llegar a Estados Unidos. Lo decía Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México. Se compromete en México también y Estados Unidos, dijo Ebrard, a desmantelar organizaciones de tráfico y redes de financiamiento y hacer cumplir la ley migratoria que de cierta forma, tácitamente, reconoce que no se estaba cumpliendo y por eso existía ese flujo de personas, de inmigrantes indocumentados de Centroamérica que transitaban por México, no diría yo que sin problemas, pero por lo menos sin enfrentar todo el peso de la ley migratoria mexicana. También decía que dentro de un plazo de 90 días se va a evaluar todo lo que se ha acordado y se tomarán soluciones conjuntas una vez más para ver hacia qué dirección llega este acuerdo. Una parte importante es que ambos países se han comprometido a fortalecer y fomentar, dijo Ebrard, el desarrollo económico y la inversión en el sur de México y Centroamérica y que de eso dependería, en eso se enfocarían para tratar de reducir las olas de migración. Era algo que comentaba hace escasa hora, hora y media el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en esa primera cumbre con alcaldes de Estados Unidos, de Canadá y de México, en la que algunos de ellos denunciaban el hecho de que regionalmente, sin mencionar el nombre del presidente Trump, regionalmente había la intención de construir muros y de aislarse y no de seguir construyendo la economía integrada que se ha venido dando en los últimos 20 años. Así que queda muy claro, por lo menos hay un par de concesiones muy importantes que hace México. La primera es el despliegue de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional para patrullar su frontera sur, algo que ya se había hecho público. Y la segunda es que México va a procesar a los solicitantes de asilo, mantenerlos en su territorio, mientras esperan la resolución en Estados Unidos. Era algo que había pedido el presidente Trump por mucho tiempo, era algo a lo que se resistía México, pero bueno, ante el embate de esta posibilidad de que hubiera aranceles, empezando con el 5%, el 10 de junio, este lunes, después iría al 10% y hasta llegar al 25% para el 1 de octubre, México ha decidido mejor negociar con Estados Unidos y este es el acuerdo al que se ha llegado. Ahora mismo, una funcionaria de México está haciendo la misma declaración, pero en inglés, ya veíamos anteriormente cómo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicaba la noticia a través de su cuenta en Twitter. Si es posible producción, me gustaría que pusiéramos una vez más el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que hace el anuncio, que se mostraba bastante complacido por ello y hacía algunos comentarios sin ahondar mucho en el tema, pero diciendo que ya no se iban a aplicar los aranceles contra México, que se iban a quedar suspendidos en forma indefinida porque se había logrado un acuerdo. Parece que no tenemos listo ese tuit del presidente Trump, pero eso fue a grandes rasgos lo que dijo. Por ahora vamos a cerrar esta edición de CNN Dinero. Regresamos con nuestra programación habitual aquí en CNN en Español.